muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas hola muy buenas tardes buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Johanna muy bien gracias ¿Y usted? Bien aquí con sueño. Ay no no le creo pero no ha tomado sopa de pitos ¿Verdad? Con pitos no solo tengo un chiquitín que me depeló. Ajá bueno ah no pues si es sopa de de pitos ajá muy bien Nancy Abigail bienvenidas Rafael Francisco María Teresa Marixa Marcos recuerden habilitar sus cámaras por favor gracias don Marcos buenas tardes María ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el ejercicio de ayer? Buenas tardes ingeniero. Buenas tardes ¿Cómo estuvo el ejercicio de ayer? ¿Va que estuvo bien bonito? Sencillo pero bastante bonito aprendimos varias cosas ¿Verdad? Muy bien le voy a compartir mi pantalla de presentación y me confirman ustedes si ven mi pantalla ¿4? ¿Sí? 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 Muy bien, gracias Eugenia, María Teresa, Rafael, ¿Verdad? Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. No sin antes también recordar un poco de que la clase de ayer es continuación, perdón, la clase de hoy es continuación de la de ayer, ¿Verdad? Entonces, es una parte importante de la teoría que vimos el día de ayer, hoy la vamos a ver un poquito más detallado y luego vamos a hacer la práctica o la demostración. El tema de hoy es seguridad en libros de Excel, parte dos, ese es el nombre de nuestro tema y el objetivo, ¿Verdad? De la sesión es implementar la protección de la información tanto de libros como de hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida, ¿Verdad? Es la misma que tuvimos el día de ayer, de los contenidos, de los datos contenidos en ellas mediante el procedimiento correspondiente, o sea que la el objetivo de la clase de ayer se mantiene vigente hasta la clase del día de hoy, ¿Ok? Seguimos. Bueno, ya habíamos hablado acerca de la protección y seguridad en Excel, hemos visto cómo se trabaja, ¿Verdad? Para proteger, para darle un modo de 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 tipo vistas o solo lectura, como le llaman muchos, al formato o a la hoja de cálculo de Excel, ¿Verdad? También vimos cómo proteger nuestro libro contra estructura, ¿Verdad? Que son las dos formas que vimos de protección el día de ayer. Sin embargo, adicionalmente a eso, también vimos algo muy importante, que era la edición, ¿Verdad? De espacio donde los usuarios, si tenían acceso a una contraseña, pues podían fácilmente ingresar y agregar información o modificarla, ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que vimos nosotros el día de ayer. Entonces, Excel le permite a los usuarios, ¿Verdad? Proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea también protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. O imagínense en el peor de los casos, alguien manda un libro, ¿Verdad? Y no le manda protección y por ende alguien elimina una hoja de libro, esa hoja ya no se puede recuperar ni con control Z, ¿Sí? No sé si alguien sabía esto. Imagínense que usted tiene cinco hojas de cálculo en un libro. Y accidentalmente y sin querer, ¿Verdad? Eliminó una. Esa no se puede recuperar, ¿Ya? Media vez usted le haya dado eliminar, Excel ya no le va a permitir recuperar ningún dato de esa hoja de cálculo que usted eliminó. ¿Sí? No sé si alguien sabía esto. ¿Quiénes lo sabían? Ok, Eugenia, Osman. Muy bien, ¿Sí? Entonces, ojo, por eso es que también es importante proteger las hojas contra estructura. ¿Sí? En este tema se explican, obviamente en la teoría que aparece acá, se va a explicar un poco más amplio lo que vimos el día de ayer, entre las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Veamos. Aquí ya viene algo que lo teníamos que haber visto ayer, pero obviamente tuvimos demasiado tiempo como para practicarlo, pero, y creo que también se los dije, o lo habrán escuchado ustedes también. Escuche bien lo que le voy a decir, y aquí está en la presentación. Advertencia. Si olvida, óigalo bien, o pierde la contraseña de un libro de Excel que usted tenga, y que sea de vital importancia para su empresa, no existe ningún método para recuperar esa contraseña, o para cambiar esa contraseña. ¿Se comprende esto? ¿Qué quiere decir eso? Veamos. ¿Algún comentario? ¿Qué significará eso, Osman? Significa que hay que guardar una, un, de hecho yo tengo un archivo de Excel donde tengo todas las claves, va, y la tengo con clave también, valga la redundancia, pero como usted dice, si se me olvida, no tengo forma de, de, de recuperar o de, de, de entrar a ver las claves, las demás claves. Correcto. Entonces, esto es algo muy importante, ¿verdad? Dentro de las advertencias es la, la, la más importante de todas, son tres específicamente, pero la más importante es esta, si usted olvida la contraseña, ay, 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 cuando usted olvida su cuenta, su correo electrónico, de su correo electrónico, su contraseña, hay un método, ¿verdad? Para recuperar, pero en Excel no existe, ¿sí? La siguiente advertencia dice, ojo con esto, no se debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros, debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal, como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, etcétera, ¿sí? O nómina, ¿verdad? El hecho de que tengamos, que tengan protección, eh, no significa que que están protegidos, o sea, si es, es algo paradójico, ¿sí? Algo que se contradice, le doy protección, pero realmente no tiene protección, algo así, ¿verdad? Y es por el simple y sencillo hecho de que alguien podría encontrar, eso sí es mínimo, pero podría encontrar una ventaja o una alternativa para poder obtener y abrir su archivo de Excel, por eso no debemos asumir este hecho de que porque le pusimos contraseña, ah, ya está protegido, no, porque ya por ahí en YouTube existen algunas personas que ya he visto por ahí que que mencionan procedimientos, ¿verdad? Donde se donde se logra ver que sí abren un archivo de Excel con contraseña, pero o sea, es bien complicado, ¿sí? Y la tercera advertencia, oiga bien esto también, esto es un poquitito de de nivel Dios, como dicen por ahí, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad, oiga bien eso, o sea, alguien lo hizo, le puso este nivel de seguridad, pero aunque diga que es de seguridad, no es necesariamente una característica propia de la seguridad, lo único que hace es impedir que se modifiquen las celdas que están bloqueadas, ¿sí? Pero seguridad para eso es como que si yo le, es como que yo tenga dos formas de darle la información, una tableta con el programa, ¿verdad? Y usted esté viendo todos los datos y la otra una hoja de de papel, ¿en cuál de las dos va a poder hacer modificaciones? ¿En cuál de las dos formas? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están aquí todavía? Ajá, muy bien, gracias, gracias por contestar, y María dice algo muy interesante, dice que ambas, y es cierto, pero en una tengo la opción de modificarlas antes de imprimirlas, y en la otra que tengo, las modifico para que se las pasen a alguien a que las actualice, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando decimos que le hemos dado una protección a nivel de hoja de cálculo, realmente no se está pensando como una característica de seguridad, o sea, no es algo seguro, ¿ok? Seguimos. Esto que ven a continuación son diferentes opciones para proteger los datos en Excel. Tenemos el nivel de archivo, el nivel de cifrado, establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo, tenemos marcar como final, restringir el acceso, y firma digital. También tenemos nivel del libro, y nivel de hoja de cálculo. Estas dos son las que ya vimos nosotros. Estas dos últimas son las que ya vimos nosotros el día de ayer, ¿sí? A nivel del libro, cuando bloqueamos la estructura, ¿verdad? Bloqueamos la estructura, y esto impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar, y cambiar el nombre de las hojas de cálculo. Y al nivel de hoja, la protección puede controlar cómo un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo, especificando exactamente un usuario en una hoja, lo que asegura que ningún dato importante en la hoja de cálculo se vea afectado, ¿sí? Estamos, veamos aquí hay una pregunta, ¿se aplica algún número mínimo de intentos antes de abrir un archivo, por si alguien no se recuerda? No, no hay un número mínimo en ANSI. Muy buena pregunta. Usted no va a pasar como lo que sucede en, en Outlook, por ejemplo, que usted a la tercera o cuarta vez que esté intentando ingresar una contraseña y, y es incorrecta, le, ajá, y también los bancos, los bancos creo que tres también tienen esa, ese nivel, ¿verdad? De seguridad, de que si tres veces usted escribió mal la contraseña o el PIN, entonces lo invita a, si es usted el dueño de la tarjeta, en este caso los bancos, o en el caso de los correos electos que con usted es el propietario de la cuenta, entonces lo invita a hacer un cambio de PIN o un cambio de contraseña, ¿verdad? Entonces, eh, no, en este caso no hay un número mínimo en ANSI, ¿verdad? Entonces usted puede intentar, así como lo puede hacer diez veces, lo puede hacer cien veces y hasta poder lograr, eh, la, el ingreso a la información, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy bien, esta parte de, eh, ¿cómo se llama? De las diferentes formas de proteger los datos de Excel, se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan leer ahí, el nivel de archivo descifrado y establecer una contraseña para ver o modificar un archivo, así como marcar como final y restringir el acceso y firma digital, están en el menú archivo de Excel. De aquí, vamos a usar uno nada más, y es el que viene a continuación. Muy bien, ahora nos vamos a centrar en en un tema, este es un tema muy cortito, pero igual vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedan ustedes practicar otras cosas, y bueno, vamos a, eh, trabajar esto básicamente. El último método que vamos a mostrar es el de cifrar con contraseña. El cifrar un libro con contraseña es un método en el cual antes de visualizar las hojas de cálculo que contenga ese libro, le va a pedir una contraseña, y mientras usted no dé la contraseña correcta, no va a ver el contenido. ¿Sí? No sé si se se logra comprender este cifrar con contraseña. O sea, usted cifra un documento, lo cierra, y al volverlo a abrir, le pide una contraseña, no le muestra nada del del interior del archivo. Si usted no le proporciona la contraseña correcta, Excel no le va a permitir ver, no le va a permitir ver ningún contenido dentro de la hoja de cálculo. Esto sí es un poco más orientado a seguridad que lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Sí? No sé si se comprende? ¿Se ha comprendido lo que es el cifrar con contraseña? Entiendo que no dejaría ver nada de ni siquiera el archivo, si no le puede la contraseña, en otras palabras. Correcto. Es decir, como lo dice Nancy, es una llave. Si usted no proporciona la contraseña correcta, perdón, Excel no le va a permitir ver nada. ¿Sí? Y si usted pone la contraseña equivocada, Excel solamente le dice que es incorrecta y muestra Excel, el programa de Excel, pero como que si no estuviera activada ninguna hoja de cálculo. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer, Osman, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces, para utilizar este tipo de protección en nuestras hojas, perdón, en nuestros libros, debemos ir a la ficha archivo y seleccionar la opción información. Donde observaremos un botón que se llama proteger libro y al pulsarlo encontraremos una lista de opciones. En esa lista de opciones está la opción cifrar con contraseña, ¿sí? Es lo que vemos en este momento, mire. Usted se va a venir a su Excel y en Excel va a abrir primero archivo. Luego ubica la opción información y casi siempre el primero es proteger libro. De ahí en proteger libro hay varias opciones, ¿sí? También el que nos va, con el que nos vamos a centrar ahorita es con el segundo que dice cifrar con contraseña, ¿ok? Estamos. Cuando usted le dé clic al cifrar con contraseña, lo que va a pasar es que le va a pedir que introduzca una nueva, una contraseña al libro. ¿Sí? Estamos. Le pone la contraseña y se la pide una segunda vez. Ojo, si la contraseña uno no coincide con la contraseña dos, entonces se anula el proceso y tiene que volverlo a comenzar, ¿sí? Entonces, una vez que ya está colocada la contraseña, usted guarda su archivo, cierra su documento de Excel, su libro de Excel, y al volverlo a abrir, le va a aparecer una ventanita similar a esta, donde le va a preguntar, mire, ¿tiene acceso a este documento, a este archivo? Por favor, coloque la contraseña. Eso es lo que yo digo, no es lo que dice literalmente la ventanita, ¿verdad? Entonces, usted pone la contraseña correcta y Excel lo deja pasar a ver la información que tiene el archivo. Pero, si usted no tiene o no coloca la contraseña correcta, entonces Excel no le va a permitir ver el contenido del archivo de Excel. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien, María, Susana, excelente, Joana. No, me refiero al libro de Excel. ¿Sí? Al archivito que usted crea cuando está trabajando con Excel, cuando lo guarda. A ese me estoy refiriando. Ay, Daymich. Lo voy a repetir otra vez. Ya lo había dicho. Si usted pierde la contraseña, usted ya no va a poder acceder a su documento. ¿Sí? Por esa razón es que hay que llevar un archivo filial en donde usted vaya coleccionando sus contraseñas. Los caracteres que acepta son casi todos, por no decir, ¿verdad? Inclusive hasta espacios. ¿Verdad? Son casi todos, inclusive hasta espacios. ¿Verdad? Ahora bien, en la, en la demostración les voy a explicar cómo quitarle la seguridad, ¿verdad? De, a nivel descifrado de, 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 de libro de Excel. ¿Ok? Porque creo que aquí no está. ¿Preguntas? Diga. Y el, el nombre del archivo se podría, se podría, ¿cómo que se llama? Proteger. El nombre, el, digamos, para que no pueda ser abierto, digamos, porque una es que lo puedo abrir el archivo y pongo la clave, ¿verdad? Ajá. No sé si me, me comprende. Ajá. Así como, por ejemplo, usted me da por el nombre, digamos, tarea, tarea 13, digamos. Ese, ese, ese archivo, digamos, yo lo podría como proteger y no me da acceso ni a ver lo que, nada. Sí. En cambio, porque, porque, por ejemplo, ayer vimos un, un ejercicio donde sí podía abrirlo y, y, y podría incluso modificar teniendo la clave, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, en este caso es todo lo contrario. Antes de, eh, abrir y mostrarme algo, tengo que proporcionarle la contraseña. Hmm. Ok. Cambiar o modificar la contraseña. No, no entendí esa pregunta, Nancy. Me la puede reformular. O sea, Jamie dice, una consulta, ¿Puedo guardar estos archivos en una memoria USB? Sí se puede. Desde el escritorio o tengo que guardarlo primero abriéndolo. No. O sea, el archivo, el archivo una vez tenga contraseña, usted no necesita hacer algún proceso especial entre copiarlo y pegarlo en una USB o moverlo a otro lugar. Eso es, es portabilidad, eso es portabilidad en el archivo de Excel. ¿Sí? Entonces, si usted tiene, si sabe que el archivo tiene contraseña, usted lo puede copiar y pegar varias veces, eso no tiene ningún problema. Eso no va a generar ningún, ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es la contraseña que, que le hemos colocado. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí, sabiendo usted la contraseña, usted va, retira la contraseña actual y le pone la contraseña nueva. Mira, Carla. Sí, no sé si le contesto ahí su pregunta. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Ok, muy bien. Voy a hacer la demostración ahorita y ya les voy a compartir el archivo con el que ustedes van a trabajar, ¿ok? Me confirman, por favor, si ven mi pantalla de presentación de, de Excel, perdón. Sí. 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 Muy bien, gracias. Ok, excelente. Créanme que lo que voy a explicar fácilmente acá, lo del cifrado, pero igual vamos a hacer un par de cositas adicionales porque tenemos suficiente tiempo y además de eso, pues, voy a dar algunas indicaciones para allá, para lo del día de mañana, que es día viernes, ¿verdad? Entonces, pongamos ahí atención. Este libro no se los he entregado todavía, ya se los voy a dar, ¿verdad? Quiero ver si es este. Sí. Este es el que les voy a entregar a ustedes. Fíjense bien. Acá donde dice, eh, ay, lo volví a cerrar, perdón. Ok. Fíjense bien. Acá donde ustedes ven esta línea, esa que tengo marcada, ustedes deberán poner un peso al azar, ¿sí? Y ese peso al azar debe ser entre aquí se los voy a poner, ustedes apúntenlo por ahí. El peso al testete debe estar entre los 98 kilogramos y los 157 kilogramos. O sea, o sea que usted va a poner aquí, fíjense bien, esos valores, ¿sí? Desde 98 kilogramos hasta 157. Y en base a eso, usted va a hacer una función, sí, miren, ok. Si el peso al destete es de 100, es mayor o igual a 150, entonces aquí debe decir como estatus apto, así con la palabra todo en mayúscula. Y si tiene menos de 150, entonces tiene que decir no apto. Esa va a ser su tarea porque la otra parte la va a hacer con el de nivel de seguridad. ¿Ok? Entonces copien eso, ¿verdad? ¿Ok? Copien eso. ¿Sí? Entonces, el número usted lo va a escribir. yo solo le voy a dar la hoja de cálculo, ¿sí? Y usted aquí en estatus con una función sí va a evaluar el peso al destete, ¿sí? Estamos. Entonces, como le digo, el peso que van a tener los animalitos tiene que estar, tiene que oscilar entre 98 y 157 kilogramos. ¿Ok? ¿Se entendió lo que van a hacer ustedes? Esa es la parte que les va a corresponder a ustedes como tarea. ¿Sí? ¿Se entendió? Hola, hola. María María Giovanna Marisol, gracias por contestar que hay 19 participantes, bueno, menos, pero porque algunos se conectan con otros dispositivos, ¿verdad? pero siento como que estoy solito porque no me, no, no están participando, bueno, vamos a lo que nos atañe acá. Como les mencioné, parte fundamental, ¿verdad? De ponerle protección a un libro es porque esta información es clasificada, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, para que nosotros le podamos dar seguridad a este, a esta hoja, a este libro, perdón, el libro es todo el archivo, nos vamos a venir al menú archivo, fíjense bien, y vamos a buscar la opción información, mira, vea, y le damos un clic, ¿sí? Entonces, ahí en información vamos a encontrar propiedades del documento, fechas relacionadas, las personas, el autor, el documento, documentos relacionados, etcétera, y vamos a encontrar generalmente de cuatro a seis íconos, el primero es proteger el libro, luego comprobar si hay problemas, administrar libros, y opciones de vista de explorador, entonces aquí nos vamos a venir donde dice proteger libro, controle el tipo de cambios que los demás puedan hacer en este libro, dice, ¿sí? Entonces, vamos a darle un clic a este botón, mire, y se nos despliega esa lista, mire, en esa lista, la segunda opción es la que nos interesa, ¿sí? ¿Cómo se llama la segunda opción? Cifrar con contraseña. Correcto. Se necesita una contraseña para abrir el libro, eso es lo que le da la explicación ahí, mire, entonces vea lo que va a suceder, le voy a dar un clic, y me aparece similar la ventana a la que nos aparecía el día de ayer con las hojas de cálculo, vean, y los libros, ¿sí? Entonces le voy a poner una contraseña, ¿sí? Y le voy a dar aceptar, mire, y me la vuelve a pedir, por eso dice repetir contraseña, mire, se la vuelvo a colocar y le doy aceptar. Ahora, mire, se requiere una contraseña para abrir este libro, ahora le voy a dar guardar, mire, y lo cierro, ¿sí? Ahora, mi libro en teoría está protegido, digo en teoría porque, pues sí, ustedes saben de que puede suceder muchas cosas, ¿verdad? Hoy en día la gente anda rebuscándose por dañar a otros y en la informática no estamos exentos de eso, entonces veamos acá, vuelvo a abrir el archivo y vean lo que sucede, mire, ¿qué pasó, Osman? el archivo ejercicio catorce punto xlsx está protegido, ¿sí? o sea que si pongo una contraseña incorrecta, mire, excel me manda una ventanita y dice la contraseña es incorrecta, compruebe que la tecla blog mayús está desactivada y que escribió correctamente las mayúsculas y minúsculas del texto, mire, le damos a aceptar y se quitó la ventanita y excel está como muerto, digámoslo así, como sin una hoja de cálculo, mire, ¿sí? entonces para poderlo volver a abrir tengo que venir a archivo y volver a ejecutar mi mismo archivo, vean, y hoy si le pongo la contraseña hiper mega costosa, ¿verdad? tiene que abrir, mire, ¿preguntas? Bueno, mire, quiero postir yo, bueno, ¿sí? ¿preguntas hasta acá? les voy a mandar el archivo en este momento aquí al chat de Zoom si alguien me hace el favor de enviarlo al chat de WhatsApp por favor o o o o o o o o o Gracias a quien lo compartió Gracias Joana y Premier no sé quién es Gracias Muy bien entonces vamos por favor a abrir el archivo que les di y van a empezar a trabajar con el archivo peso al destete y luego van a hacer la función status ok esta no se la voy a enseñar ya la tienen que poder hacer ustedes es una función simple verdad hagámosla por favor y me mandan captura veamos cómo vamos por ahí estos son ustedes es estos pesos al destete son números que pueden ser aleatorios ok así que no necesariamente tienen que ser los mismos que están acá si desde 98 les dije hasta 160 los pesos los pesos ya lo abrieron todo don Marcos ya abrió el archivo ok ok no ingeniero después voy a trabajar en esto ah ok ok está bien muy bien los que lo están haciendo mándenme capturas para irles checando ahí por favor este va a ser el ejercicio que ustedes van a incorporar a su a su práctica de hoy ejercicio 14 ok 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 Gracias. 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 Vale, muy bien, les hace falta un poquito, ¿Verdad? Ahí a los que Dayme puso, les hace falta un poquito para poder estar aptos. ¿Verdad? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, quiero que le pongan una contraseña de seguridad a ese archivo que les acabo de dar. Yo les voy a dar la contraseña. Sí, la contraseña se la voy a escribir acá. Vaya, esta es la contraseña, miren, esta es una I, no se vayan a confundir que es una L, ¿Ok? ¿Ok? La L es más alta, miren, ¿Sí? Y la L es, en mayúsculas es así. Entonces, es I, C, O, R, P, O, 1, 2, 3, numeral 2, 3, ¿Sí? Donde la I y la O son mayúsculas, miren, ¿Sí? Hagámoslo, por favor, le van a poner la contraseña acá. Archivo, información, proteger libro, cifrar con contraseña, ¿Sí? Ahí se la van a poner, esta. Apúntenla por ahí, por favor, y me mandan captura, ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? me avisan en el whatsapp lo mandaron María Teresa no sé si lo puede revisar ahí y si no pues va aquí al compañero quiero ver la compañera Marisol ya le está poniendo la contraseña le da aceptar y luego le tiene que dar guardar ok si le tiene que dar guardar así es ese es el botón Osman ahí le tiene que dar clic y tiene que buscar cifrar con contraseña es el segundo excelente ahora póngale la contraseña muy bien este es de Susana y esto que es Johanna ajá sí ya 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 le entendí tengo otro archivo abierto ajá que está ahí abajo muy bien sí que al verlo así me perdí un momentito pero sí ya le entendí muy bien así es que esa captura que acaban de tomar por favor va a ir también dentro del libro dentro de la hoja ejercicio catorce tiene que ir esta tabla en la tarea tiene que ir esta tabla ¿verdad? con los cambios de peso al destete y estatus y además de eso a la par tiene que ir la captura donde usted le puso una contraseña no le voy a poner contraseña al libro porque obviamente usted me lo va a mandar el día viernes ¿verdad? más tardar sábado ¿verdad? para para su calificación ok estamos muy bien ahora bien ya que ya tienen la contraseña fíjense bien puesta los archivos les voy a comentar cómo se quita la seguridad y es una cosa un tanto para mí es un tanto contradictoria porque de tan complicado que podría verse el hecho de poner una contraseña ahora para quitársela como que bien raro pero bueno este libro tiene una contraseña ¿sí? contra cifrado de de escritura digámoslo así entonces para quitársela tengo que venir a archivo a información a proteger libro y a cifrar con contraseña y vean que ahí me aparece como que ahí estuviera la contraseña alojada ¿sí? entonces mira lo que voy a hacer la voy a borrar mire y ahora le voy a dar aceptar mire y vean que se quitó la protección y le doy guardar como mire guardar perdón cierro y vuelvo a abrir el archivo y que creen hoy ingresó a la aplicación a la hoja de cálculo sin pedirme sin pedirme ¿qué? contraseña correcto ¿sí? quítenle ahora la contraseña a ustedes a la de ustedes y me manden una captura donde se la estén borrando o donde ya esté borrada veamos Marisol ajá muy bien ya nos manda una ahora solo le da aceptar y cuando se quita el contorno amarillo de proteger libro le da guardar puede cerrar el libro y puede volverlo a abrir y esa vez ya no le va a pedir la contraseña Osman ahí estamos excelente muy bien sí y eso sería todo miren todo lo descifrado es bastante sencillo hay que tener mucho cuidado cuando se nos olvida la contraseña oye porque imagínese de que un atacante se no sé intuya como le puso usted la contraseña por ejemplo y se la pone y da con la contraseña que usted le puso sí sí Nancy aunque lo aunque usted no lo crea hay gente bien perspicaz que puede imaginarse verdad de que usted puso una contraseña y puso mi gatito feliz o o contraseñas bastante intuitivas o o imagínese que a usted le gusten bastante los chao chao y usted esa ponga como contraseña este tenga mucho cuidado con eso verdad entonces hay que hay que crear o hay que buscar en internet es es lo que les quería mostrar hoy fíjense que aquí ya les voy a enseñar aquí creo que está hay una aplicación que se llama robo form sí en donde a usted le genera una contraseña sí usted le dice si es de la a la z mayúscula minúsculas números y qué símbolos inclusive quiere por ejemplo a mí me gusta ocupar solamente la roba estos que son los más fáciles y este también entonces podemos darle actualizar mira y ya me generó una contraseña de nivel fuerte miren permítame creo que la copié sí ahí está miren entonces podemos nosotros aquí eh tiene ocho dieciséis le puedo poner ocho vean generar vean y al menos tiene una mayúscula una minúscula mayúscula algún símbolo que yo le puse el el número y vean y ya esta es una contraseña de nivel alto miren sí si gustan les doy la la les doy el enlace les he estado dando desde ayer sí claro yo sé por eso por eso ustedes pueden poner de ocho miren el mínimo aquí ni uno aquí no sería una no sería nada nada eh ¿cómo se dice esto? eh ay ¿cómo es la palabra? no sería nada conveniente como les digo el máximo el mínimo es ocho miren ¿sí? cuarenta y ocho VXZ NPT porcentual esta es otra ajá y también puede ser obviamente contraproducente entonces el mínimo es ocho y el máximo aquí creo que tiene demasiado el máximo que usted puede ocupar por ejemplo en en un correo electrónico o en algo por el por el estilo ahí es un máximo de doce si el máximo de doce eso sería suficiente miren ok así que espero esa herramienta le sirva bastante es muy buena créanme es muy buena ustedes aquí solamente le dicen qué signos ¿verdad? y hay algunas opciones avanzadas ¿verdad? excluir caracteres similares y y todo lo demás ajá muy bien sí miren entonces es una bonita herramienta para alguien que ¿verdad? que que maneja o que tiene que crear varias contraseñas se recuerdan también el 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 de los íconos del día de ayer ¿verdad? que les di esa es otra herramienta web que les puede servir ¿verdad? y eso sería todo ahorita por el momento no sé si tengan alguna pregunta ¿alguna duda? muy bien bueno antes de que finalice el tiempo voy a finalizar acá la presentación quiero comentarles lo siguiente he estado checando por ahí en la plataforma ¿verdad? de inglés corporativo y algunos no están no están ¿cómo se llama? trabajando los laboratorios por favor es importante que esté entrando a la plataforma y realice los laboratorios por lo menos hoy ya debería de tener finalizado tres laboratorios de los cuatro que se llevan en esta semana ¿sí? y he estado checando por ahí por ejemplo vaya Eugenia ya tiene digamos los primeros las primeras tres semanas finalizadas al igual que Osman Rafael Raquel ya los ya tienen ellos finalizados hasta la tercera semana también tienen el examen de medio curso no sé si está Dami si está conectada Dami no ha hecho el examen de medio curso ni ha terminado la semana dos y le falta la semana tres de ahí en Manuel Eric Lesbia Marixa y Susana no tienen nota de ninguna nota en la semana tres de ahí Francisco Joana Lizette Marcos María Teresa y Cindia no han llegado al 80% todavía ok así que hay que trabajar en eso por favor porque esta es la última semana en la otra semana estaríamos ya prácticamente por aterrizaje entonces necesito que verdad las personas que no han hecho el examen de medio curso son lesbia y y lesbia no está ¿verdad? o si está conectada no no está conectada entonces lesbia y no han hecho el examen de medio curso hay que hacerlo ok excelente vaya y y les pido que este fin de semana por favor si pueden necesito que vayan revisando el material teórico y práctico de la semana cuatro para que cuando ya vengamos a la teoría no me detenga mucho en la teoría y vayamos de un solo a la práctica les parece para que así aprovechemos al máximo el tiempo ya que en el en el curso vamos a trabajar con análisis de datos entonces vamos a ver tablas dinámicas y gráficos dinámicos entonces me interesa que por favor vayan avanzando por lo menos el lunes ustedes ya vengan revisado lo de tabla dinámica del lunes y del martes y el miércoles ya hayan revisado la tabla dinámica para el tema del miércoles jueves y viernes y si pueden ir haciendo los laboratorios de una sola vez mucho que mejor para que el día viernes queden pendientes con el examen final y poder entregar ese día notas porque ese día tengo que entregar notas yo así es que les pido de favor que avancemos ahí con eso verdad y no vayamos a permitir que nos vayan a pues sí que nos vayan a llamar la atención verdad les voy a tomar la captura de la asistencia ok no hay ningún problema excelente muy bien les voy a tomar captura listos a la cuenta de tres uno dos y tres sonrían excelente muy bien esto ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su atención y participación y asistencia a la clase nos vemos el día de mañana así que pasen feliz tarde bendiciones para todos nos vemos mañana que nos vemos